El Senado podría aprobar esta noche comenzar el debate sobre el proyecto demócrata para una histórica reforma a la atención médica, la prioridad del presidente Obama. Dos demócratas de centro anunciaron temprano que apoyarían la votación, convirtiéndose en los votos 59 y 60, imprescindibles para evitar que los republicanos bloqueen su avance. Mi voto hoy para proceder en este importante debate no debe interpretarse como indicación de cómo votaré al final del debate. Afirmó que queda mucho trabajo pendiente en la medida. Aunque no estoy de acuerdo con todo en este proyecto, he concluido que es más importante comenzar el debate para mejorar el sistema de la salud. No se puede abandonar el tema, dijo. Pero yo pienso que por fin hasta las personas que tienen dudas, que usted no va a perder el momento histórico que tenemos en este momento. Con su partido unánimemente opuesto, el líder republicano dijo que estas demócratas de hecho están votando por la medida. Entiendo que 95% de las veces que aprobamos esta moción para avanzar, el proyecto al final es aprobado. Esta organización laboral apoya la reforma, aunque expresa serias preocupaciones. Esta propuesta de ley no es totalmente lo que estábamos esperando. Primero, tiene una opción pública que es muy débil, ya que permite a los estados salirse si ellos así lo desean. 16 millones de hispanos carecen de seguro y los extremos difieren en cómo serán afectados. Primero son 2.000 páginas de restricciones, regulaciones, recortes a Medicare que como sabemos afectan a uno en tres ancianos hispanos en nuestra nación. Y asegura que la reforma costará miles de millones de dólares más de lo estimado. El líder republicano McConnell dice que estarán listos con sus enmiendas para tratar de cambiar la medida cuando el debate comience el 30 de noviembre. Los líderes demócratas, por su parte, aspiran a tener una votación final en diciembre. En enero, reconciliar las diferencias con la Cámara y presentar una ley al presidente. En el Capitolio Lourdes Melusá, Univisión.